Otra vez, no todas las campañas de publicidad tienen como objetivo vender, al final de cabo sí, pero muchas herramientas no venden directamente. Por ejemplo, una página en Facebook sirve para que la gente te conozca, Twitter para que se informen, YouTube para que refuercen la marca, pero una página web sí, sí sirve para vender. Entonces, cuando tú seleccionas los medios que tienes de publicidad, recordemos en este caso que nosotros no tenemos una agencia de publicidad, así que nosotros tenemos que ser nuestra agencia de publicidad. Tenemos que trabajar de la misma manera, pero con nuestros propios recursos. Entonces, primero seleccione todas las alternativas que tengo, tanto para hacer publicidad tradicionales y digitales. ¿Correcto? Luego, defiendo un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo final es venta. Quiero vender. ¿Correcto? Pero no todos los medios conducen a la venta directa. Por ejemplo, de repente tengo una página, un blog, donde puedo responder preguntas de mis potenciales clientes. De repente quiero simplemente que la gente me siga, ¿no? Conozca un poquito sobre mi información, mejorar mi marca, quiero que la gente interactúe. A veces, a veces, ustedes saben, no sé si han leído, o no, en un libro de marketing, las famosas cuatro P's de un autor, este, el número uno en marketing, Kotler, que decía de que un plan de marketing se trabaja con cuatro variables. Producto, precio, plaza o ubicación y promoción y publicidad. ¿Correcto? Pero empezaron a salir más P's, ¿no? Entonces le pusieron, este, las personas, los procesos, etcétera. Pero en un último libro que el mismo autor trabajó, tiene ya como, no sé, 80 o 90 años, dijo, hay otra, pero no le llamó P, pero que le puso otro nombre, dijo, nosotros, como empresas, debemos hacer de que los clientes generen, justamente, innovación. Usualmente trabajamos dentro de nuestra empresa y creamos nuevos productos, procesos, etcétera. Pero la gente, usualmente, son las que tienen soluciones. Por ejemplo, yo vendo celulares y de repente veo que alguien agarra el celular y le cambia, lo desarma y le pone un chip más potente. O le compra un cobertor especial. La misma gente está empezando a darle soluciones personalizadas a su producto. La gente me está diciendo lo que quiere, que no lo tengo. Entonces, hay una quinta P que le llama el feedback de la gente. Que los mismos clientes te digan qué cosa debes hacer con tu producto. Y una forma, una forma, justamente, es las redes sociales, que puedes permitir que la gente comente mejoras. Puedes hacer encuestas, inclusive, en las redes sociales. Entonces, que la misma gente te ayude a mejorar tu producto. Hay cosas que, pues, de repente no sabes y te estás olvidando, no sé. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Voy a hacer solamente un casito porque son cientos de casos, ¿no? Entonces, Facebook. Facebook, que es una de las herramientas que está arriba, tiene infinidad también de opciones. Tiene Facebook publicidad, tiene publicaciones, que es postear en la página de Facebook, hacer memes, hacer concursos, hacer eventos. En el día de hoy, ¿en qué nos hemos enfocado? Es una sola cosa. La semana pasada vimos Facebook, la página de Facebook, ¿no es cierto? El fanpage. Pero ahora estamos enfocándonos en qué? En el servicio de publicidad. Que sí, su objetivo, en este caso directo, es ventas, porque te manda directamente a tu página web. ¿Correcto? ¿Cuál es la actividad? Bueno, tener una persona en tu equipo, en este caso tú, que administre el sitio de Facebook publicidad. Correcto. Ok. Tu costo puede ser de varias maneras. Por ejemplo, si tienes una página en Facebook y no quieres invertir en publicidad, para que la gente conozca tu página, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar poniendo novedades, publicaciones, posteando. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, bueno, es un ejemplo nada más. Mis colaboradores ganan 1.500 soles. Trabaja 22 días a la semana. Lo cual hace de que el costo por hora sea de 8 soles 52. Es un ejemplo. Yo requiero que dos, tres horas al día se dediquen a postear por 22 días a la semana, al mes, perdón. Lo cual hace de que requiero 66 horas para publicar lo que quiero publicar. Esto hace de que mi costo mensual sea de 562 horas soles, pero en horas hombres. ¿Correcto? Bien. Y mi meta es 66 posts, 66 cosas que voy a poner ahí. ¿El impacto? No lo sé. De repente hago que consiga más mil me gustas. ¿Correcto? Pero esos mil me gustas puede hacer de que alguna gente compre el producto. Digamos ventas de 3.000 soles mensuales. Los 5.000, vamos a poner un número raro, los 5.000. ¿Correcto? Por otro lado, digo, no, no, no. Quiero la vida fácil. Quiero simplemente de que Facebook ponga en la publicidad. En este caso, si bien le dedico unas cuantas horas, obviamente, a administrar mi portal de Facebook publicidad, básicamente mi costo es lo que me cobra Facebook. Entonces, en este caso le digo, a ver, Facebook, quiero que me mandes, en este caso, a mi página web. Entonces, acá son mil, pero son visitas a mi web. En cambio, en el anterior eran mil me gustas, que es muy diferente. ¿Correcto? Bien, entro a Facebook publicidad y Facebook me dice, te voy a cobrar, te voy a cobrar 20 céntimos por cada clic a tu página web. Te lo ponen en dólares, ¿no? Ok. Entonces, yo requiero, para mil visitas, requiero, ¿20 dólares? Si, ¿no? No. O, cientos dólares. A ver, ya me he confundido. Si tengo cinco clics, un dólar, ¿no es cierto? Y si quiero mil clics, doscientos, ¿no es cierto acá? Entonces, doscientos dólares. Doscientos dólares, ok. Doscientos dólares multiplicado por 2.9 me sale 391. Ahora, la ventaja de Facebook publicidad, en este ejemplo hipotético, digamos, es que me consigue visitas directamente a la web, mientras acá consigo simplemente me gustas. Pero para mí más importante es que la gente entre a mi página web. ¿Correcto? Ahora, por un lado entran a mi página web. Hay más posibilidades que la gente me compre. Pero, si la gente hace me gusta, hay más posibilidades de que en el largo plazo la gente siga viendo las novedades de mi marca. Y eventualmente compre. O sea, no necesariamente una es mejor que la otra. Por si acaso. Esta me hace conocido y esta directamente me manda a la página de ventas. Bueno, voy a jugar y digo, bueno, estimo que voy a vender unos cinco mil. No lo sé, en realidad. No tengo la menor idea. La única manera de lograrlo es que después que haga la SMS, las campañas de publicidad, tengo que hacer una encuesta a mis clientes. No me queda otra. Entonces, en el momento que la gente compra tus pasajes, en el momento que la gente compra tus productos en tu página web, tienes que preguntarles. Y al inicio yo recomendaría llamar inclusive. Aunque va a costar un poco de plata los primeros tres meses. Llamo para saber qué tal te pareció el producto, un poco hacer un poco de su mercado. Y también preguntarte, dime, ¿cómo llegaste a emergencia de viajes? Ah, por recomendación, amigo. Ah, por Facebook. ¿Y de qué manera de Facebook? ¿Nuestra página de fanpage o la publicidad al costado? No al costado, ¿no? Entonces, de esa manera, al final te das cuenta que de repente, aquí fue 4.000 y aquí fue 2.000. Entonces, ¿se acuerdan al inicio de lo que hicimos? El ratio, ¿no? El famoso ratio. Digo, estoy invirtiendo 391 soles y estoy vendiendo 4.000. En otras palabras, mi inversión en publicidad es de casi 10% en relación a mis ventas. Pero la otra opción, que es la página en Facebook, solamente me genera... O sea, es más caro porque te quiero hacer más esfuerzo. Pero es relativo también porque puede ser de que esta gente de aquí y es fan de tu página, pero te compra más adelante y te sigue comprando. Entonces, no necesariamente, bueno, mejor que la otra, pero tengo que de todas maneras medirlo. Entonces, tengo que trabajar con esto. De repente usar YouTube, Google AdWords, otras alternativas de publicidad. Y en el tiempo me voy a dar cuenta cuáles son las más eficientes. Y si encuentro que Facebook publicidad es la más eficiente, aún tengo que decir qué cosas puedo hacer para mejorar para que me salga más barato. y tratar de bajar este relativo que está acá. Gracias. 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 Gracias.